América buscará mantener la paternidad que tiene ante los Lobos Boa cuando este domingo se mide al cuadro poblano, en choque que se disputará en el estadio universitario. El equipo de Coapa ganó los dos únicos enfrentamientos que tiene ante los dirigidos por Juan Francisco Palencia. En el clausura 2018 lo goleó 5-1, mientras que en la apertura 2017 se impuso contra bajos 3 goles por 2. Actualmente, América se encuentra en un bache de dos partidos sin conocer la victoria. En la jornada 6 cayó ante los Esmeraldas de León, mientras que en la fecha 7 alcanzó a arrebatarle un punto a los Pumas, pese a que jugó parte del partido con dos hombres menos. A pesar de que no ha podido ganar, América se encuentra en el quinto sitio de la clasificación y una victoria le permitiría escalar posiciones ante un rival que solo tiene una victoria y que se ubica en la penúltima posición de la tabla general.